Quiero volver este sueño realidad Y dar la mano al que necesite más Ese es un hombre que tiene sentimientos legítimos por la gente de los de abajo Usted hace un trabajo bueno por nosotros Arraname, mi diputado Dame la oportunidad de seguir trabajando por ti Y representarte con honestidad Comiendo de esperanza y un abrazo de verdad Seré tu voz es mi compromiso El 20 de mayo, vota 26 Arraname, diputado de Ultramar Guillermo Moreno, presidente